¿Qué es la Facultad de Ingeniería? La ventaja que nosotros tenemos es que lo hacemos en este momento con preferencia para las regiones del Departamento de Antioquia. Aquellos estudiantes que están viviendo por fuera del Valle de la Urra pueden acercarse a las sedes regionales para hacer sus prácticas de laboratorio y hacer la presentación de los exámenes en el caso de que los tengan que presentar. Solo tienen que dirigirse a la regional más cercana de su municipio que él haya escogido en su momento. ¿Quieres información? Por favor diríjase a la página web de la Universidad de Antioquia. Utiliza la pestaña udearroba y ahí encuentra todas las instrucciones con las que usted puede formalmente vincularse al programa de educación virtual de la Facultad de Ingeniería.